La crisis del sector salud pareciera no tener salida. En el Zulia cada vez son más las denuncias de mala atención, negligencia o la recurrente escasez de insumos. Las maternidades no escapan a esta situación. Que nos pusieron a parir, a buscar los medicamentos por aquí, que teníamos que encontrarlo porque si no a ellas no la atendían. Tuvimos que ir, toda la farmacia, mi marido tuvo que ir para allá, para el centro, a buscar los medicamentos, allá fue quien los encontró, porque por aquí no se encuentra nada. Las soluciones, las gasas, todo eso tuvimos que comprarlo. Los yercos, la solución, todo, 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 hay que comprarlo. El pasado jueves 7 de mayo salió a la luz pública la denuncia de la supuesta existencia de una bacteria denominada pseudomona en los pabellones de la maternidad Castillo Plaza de Maracaibo. Denuncia que no ha sido negada ni confirmada por las autoridades regionales. Solo el gremio de las enfermeras se atrevió a declarar al equipo de TV Venezuela, quien por cierto aprovechó para profundizar en la crisis hospitalaria. La inseguridad en los centros de salud, los bajos sueldos y la migración de los profesionales a otros países también afecta a los profesionales de la enfermería. El otro problema que confrontamos bastante difícil es la inseguridad que tienen las enfermeras. Las enfermeras son asaltadas dentro de los servicios, son asaltadas cuando salen dentro del mismo hospital. Es decir, no es que van a la calle, sino dentro del hospital, en la puerta del hospital y en los mismos servicios. Aquí en el Universitario se han metido más de una vez y le han pasado raquetas a pacientes, a enfermeras y a todo el mundo que esté allí. Muchas enfermeras nuestras han sido agredidas y reciben maltratos de los familiares y de los propios pacientes porque consideran que no es que la enfermera no los atiende porque no tiene con qué atenderlos, sino porque no los quiere atender. Según el gremio de enfermeras del Zulia, con estas condiciones laborales e incluso la infraestructura pésima de los centros de salud, es difícil brindar una atención de calidad. Y que las enfermeras están sobrecargadas de trabajo porque una enfermedad debe ver una relación de seis pacientes por enfermeras en cada una unidad. Y tenemos las enfermeras trabajando con 35 o 40 pacientes solas. A pesar de todo, la maternidad Castillo Plaza de Maracaibo continúa recibiendo pacientes. Los familiares deben esperar por información en medio de las peores condiciones sanitarias, ya que las áreas comunes están así, llenas de basura y material quirúrgico utilizado. Bueno, me dieron que tenía que esperar que el doctor la examinara para hacer lo que le iban a hacer. Están de temprano aquí y no dan aviso, nada. Ya tienen como tres horas y media metida adentro y no quieren una información sobre ella, pero no sé. No, me la remitieron de Machique para acá y llegó a las 10 de la mañana aquí. Todavía no tengo ninguna información si la están atendiendo o no la están atendiendo. Y pregunta al portero y no me quiere dar razón. Eso es todo y viene con eso, con la plaqueta baja, dengue. Viene bastante complicadita y no me han dado razón si la están atendiendo o no. Como les repito, a las 10 de la mañana está aquí. ¿No tienes ningún tipo de información? Ningún tipo de información. La crisis del sector salud que afecta a toda Venezuela también toca un sector importantísimo y sensible como lo son las maternidades en el estado de Zulia. Y aunque las autoridades aseguren que en el año 2014 la maternidad Castillo Plaza de Maracaibo atendió a 14.997 parturientas, habría que evaluar la calidad de esas atenciones y si realmente las pacientes quedaron satisfechas. Desde Maracaibo, Estado Zulia, Gerard Torres, TV Venezuela. Gracias. 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 Gracias.